Terminamos entre mañana y pasado y para eso una vez más queremos invitar a la comunidad boliviana para que venga y se pueda empadronar para las elecciones generales de presidente, vicepresidente, diputados, senadores de Bolivia. Estamos en tres lugares empadronando, acá en la capital, en la calle Ramiro de Velasco 145, vamos a atender los siguientes horarios. El día sábado, de la misma forma, desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 5 de la tarde a 11 de la noche vamos a atender el día sábado. Y el día domingo, desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 5 de la tarde a media noche el día domingo. Y ahí cerramos prácticamente. Y saben, aquel que no esté empadronado y quiera hacer algún trámite va a sufrir una multa, porque así son las normas. En San Pedro vamos a estar en la municipalidad el sábado hasta mediodía, en la municipalidad. Después nos trasladamos a la calle San Martín, en la carnicería Cosme, el sábado desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. El día domingo nos mantenemos en la misma dirección, desde las 7 de la mañana hasta media noche en San Pedro. Y luego en Perico, también nos mantenemos con el mismo horario, lo que acabo de anunciarlos en la tricolor. Así que toda la gente que vive alrededor de Perico, en San Pedro y en la capital puedan venir y poder empadronarse. Si todavía están a tiempo, el único requisito es tener cédula de identidad vigente. Y si no tienen cédula de identidad vigente, estamos dando también acá en la capital, en el consulado, las cédulas para que puedan tener las cédulas vigentes.